Hay algunos aspectos que son importantes conocer y si bien es cierto que hablar de salud implica referirnos a todos aquellos aspectos que tienen relación con la medicina o con los adelantos de la medicina o con los equipos para la medicina, también es importante hablar de las normas que regulan las actividades que tienen que ver con la medicina, los derechos que tienen los individuos, la sociedad en general, frente a los actos de la medicina. Entonces para ello existen especialistas del derecho que efectivamente analizan, profundizan y clarifican conceptos que tienen que ver con esto que estamos hablando. Precisamente la doctora Marisa Eisenberg, que es la presidenta del Observatorio de Salud, realmente, y que depende de la Universidad de Buenos Aires, está gentilmente con nosotros y vamos a hablar de todo esto que es tan simpático y que por lo menos nos ilustra de cosas. Gracias por estar. No, un placer Luis. Se realizó un nuevo encuentro del Observatorio de Salud. Así es, María. Hablemos primero, ¿qué es el Observatorio de Salud? El Observatorio de Salud, que ha cumplido cuatro años desde su creación, es un organismo dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que tengo el gusto de dirigir. Y este observatorio reúne a un conjunto de investigadores, docentes de la facultad, docentes de otras facultades, y estudiantes, a quienes los convoca este tema en común, que tiene que ver con la salud. Un tema complejo, que dejó de ser patrimonio de la medicina y de las políticas sanitarias, para convertirse en un tema que nos ocupa a todos nosotros. Cuando nosotros pensamos en los procesos de salud y de enfermedad, tal vez el componente menos importante tenga que ver con el sistema de salud. Hoy hay otros componentes que tienen que ver con el ejercicio de los derechos, como usted refería, como el ambiente, como el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a un ambiente sano. La Corte Suprema de Justicia, en el fallo de la cuenca Matanza-Riachuelo, ha hecho un énfasis muy importante en toda la cuestión de salud vinculada al tema ambiental, que preocupaba en este caso, que se judicializó. Así que bueno, estos son algunos de los aspectos que nosotros abarcamos con un equipo interdisciplinario. ¿Qué es lo más importante de todo esto? O sea, yo no sabía cómo estaba el compuesto del observatorio, pero después de esto, realmente es trascendente por el hecho de lo interdisciplinario. O sea, que todas las ramas vinculadas están analizando los hechos como para poder producir los pedidos, las normas, todo aquello que conduzca a equilibrar situaciones. Me parece fantástico. Ahora vamos al aniversario, los cuatro años. Sí, vamos a los cuatro años del observatorio. Tuvimos un acto académico muy importante días atrás y tuvo que ver justamente con una convocatoria que decidimos realizar allá por el mes de acosto con motivo de este cuarto aniversario. Dijimos, bueno, vamos a convocar a que estudiantes y a que profesionales de distintas ramas vinculadas a la salud presenten trabajos sobre el tema de derechos sanitarios. Uno siempre piensa, bueno, ¿cuántos trabajos se presentarán? ¿Cuatro, cinco, diez? Fue enorme la cantidad de trabajos de diversas disciplinas, de Argentina, de la región, que nos dio muchísimo más trabajo del pensado. Ahora pregunto, antes de continuar, quedémonos acá, en los trabajos. Yo digo, ¿en el mundo existen entidades o agrupaciones de esta naturaleza? Son muy pocas. Son muy pocas porque, en realidad, esto que decíamos recién, era patrimonio de una especialidad. Digamos, los médicos todavía hoy siguen cuestionando y qué tenés que hacer vos vinculándote a temas médicos. No, yo no me vinculo a temas médicos, me vinculo a temas jurídicos en donde se involucran cuestiones que tienen que ver con el ejercicio profesional de un equipo de salud y con ciudadanos a los que le debemos garantizar el acceso a una prestación de servicios adecuada, equitativa, igualitaria, porque nuestro país es muy complejo en materia de normas sanitarias. Hay que entenderlas, hay que poder capturar esta realidad diferente al resto de las realidades. Cuando nuestro país se crea, cuando Argentina se constituye como nación, se constituye a partir de la preexistencia de provincias que delegan en un gobierno central determinadas atribuciones. Y la materia sanitaria no fue delegada. La materia sanitaria se la quedaron para sí, como poder legislativo, las provincias. Con lo cual, Luis, este tema es muy interesante de analizar porque nosotros podemos tener acceso a una prestación de servicios cruzando una frontera y cruzando otra no. En una provincia sí y en otra provincia no. Siendo de interés nacional. Siendo leyes nacionales. El problema es que para que la ley nacional se efectivice en una provincia, la provincia debe adherir porque es una facultad que se reservó, a pesar de ser una ley nacional. Entonces, tenemos circunstancias de complejidades y de inequidades en estas fronteras provinciales donde yo podía modirme dignamente si me tomaba una ambulancia y me iba a una provincia que tenía la ley. Ahora, ¿y la legislación respecto de esto que estamos hablando? ¿Está clarificada en las normativas provinciales o no existe normativa? No, tenemos diversa cantidad y calidad de normativa. Nosotros tenemos un Ministerio de Salud que dicta políticas rectoras en materia sanitaria. Estas políticas rectoras son tomadas por nuestros representantes en el Congreso de la Nación y se dictan estas leyes nacionales en materia sanitaria que luego las provincias deben hacer propias para que estas leyes sean efectivas en sus provincias. Entonces, creamos una disparidad en la aplicación normativa bien interesante de analizar. Este país federal genera mucha inequidad a través de sus normas. Clarificado un aspecto que vamos a volver porque realmente es muy trascendente esto que estamos hablando. Volvamos a los trabajos y después vamos a ir a lo internacional porque está todo absolutamente relacionado. en cuanto a los trabajos de diversidad de temas. Maravillosos. El acceso a la salud sexual y reproductiva en el norte argentino. Consentimiento informado. Directivas médicas anticipadas. Pero cantidades de trabajos en el sistema de salud colombiano. ¿Qué pasa con la ley de obesidad comparada entre Argentina y Brasil? Un trabajo de un médico brasilero. Digamos, hemos recibido temas odontológicos. Programas para llevar a cabo de acceso a la salud odontológica. Realmente fueron cantidades de trabajos. Nos costó tanto evaluarlos porque eran de una calidad realmente incluso los de los alumnos. Fueron trabajos maravillosos. Ahora, digamos, los trabajos se han realizado y qué grado de intelectualidad académica tienen o entidad académica tienen como para volcarlos después a la práctica. Y así empieza. Es muy importante y en derecho nosotros no tenemos un grado de desarrollo interesante en el tema de la investigación. Todo lo que tiene que ver con otras ciencias, las ciencias duras, ellos investigan a partir de las investigaciones, llegan a conclusiones, descubren nuevas aplicaciones. Nosotros en las ciencias sociales esto no lo hacemos habitualmente. Pero en derecho se está generando, por lo menos nosotros desde el observatorio estamos generando un fuerte movimiento hacia la investigación de las ciencias jurídicas lo que a nosotros atañe en el derecho de la salud. Esto va generando una doctrina en la materia que luego puede llegar a constituir un cambio normativo. Esto es lo importante. Porque uno cuando ve cómo se realiza un proyecto de ley realmente dice ¿y este proyecto estuvo lo suficientemente estudiado? La ley de fertilización asistida. es un proyecto que garantiza que amplía derechos. Pero hubo un real estudio del impacto económico que esta ley iba a tener. Bueno, nosotros tenemos economistas. El licenciado Alberto Bozolo está con nosotros en el observatorio analizando estos impactos, estas antenas que sirven como barómetros para tener en cuenta otras cuestiones que no son solamente declamativas porque esto es lo que pasa con las leyes sino son leyes como el maestro Ciro Caldani dice leyes espectáculo para ser aplaudida pero vacías de contenido. Ahora, a propósito de esto ¿qué intervención puede haber tenido el observatorio con esta modificación del código civil en materia de concepción? Bueno, nosotros tuvimos un trabajo bastante fuerte junto a las asociaciones de pacientes que fueron las que a partir de su trabajo consiguieron el dictado de la ley de fertilidad asistida súmate a dar vida a concebir y realmente nosotros estábamos de acuerdo con el proyecto original que fue presentado en este punto porque la modificación que se produjo en el Senado con la votación va a provocar años de atraso en la legislación argentina porque ya el mismo codificador de les árfiles hace más de 100 años atrás había dicho que la concepción se produce en el seno materno ahora el código introducía esta cuestión vinculada a o a partir de la implantación en los casos de aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida y esto se ha sacado lamentablemente con lo cual volvemos a dejar una ley especial de fertilización sin un sostén nacional porque eso es lo que hace el código que lo sostenga las proyecciones del observatorio y las proyecciones de ustedes en la normativa respecto de los derechos de los ciudadanos frente a la salud nuestros proyectos para este año tienen que ver con seguir vinculándonos con la sociedad civil esto digamos es es la cara de la universidad es la tarea de la Secretaría de Extensión Universitaria no salir de puertas y afuera de la universidad vincularnos con organizaciones vincularnos también con asociaciones médicas porque muchas veces nosotros cambiamos un encarnizamiento por otro del encarnizamiento terapéutico que llevó al dictado de la ley de muerte digna pasamos al encarnizamiento legislativo hoy todo está normatizado el médico tiene que vivir con un bibliorato al lado de normas para saber cómo atender un paciente y esto es lo más alejado de la praxis médica el dueño del vínculo con el paciente con ese paciente es ese médico que sabe pero bueno digamos hay todo un movimiento social bien raro de analizar que tiene que ver con esta posibilidad de acceso a información no siempre adecuada donde nosotros vamos y compramos cupones a través a través de ofertas que salen en internet para hacernos tratamientos estéticos que nuestro médico no nos recomienda ni sabemos si son aplicables pero compramos seis cupones es bien raro esto mi estimada doctora Marisa Eisenberg gracias por venir siempre clarificando conceptos que es lo más importante gracias a usted hasta cualquier momento gracias